Desde el sábado, el bombe de Arndale, se siente como una vida en el lunes. El lunes, en un nuevo episodio de From There to Here, Daniel encuentra la felicidad en su doble vida. El dilema es continuar con el juego. Voy a necesitar más de ti ahora. Desde ahora. Gracias por ver el video.